¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy David de NextN y en esta ocasión me gustaría mostraros una de mis sagas de recreativas favoritas. Supongo que muchos de vosotros ya lo habréis adivinado. Se trata del Mario Kart Arcade GPTX. Sí, todo eso va junto y de corrido. Este Mario Kart Arcade nace de la colaboración entre Namco y Nintendo y es la tercera entrega de la serie. A pesar de tener ya unos 3 años, sigue teniendo un gran éxito en Japón. Y os preguntaréis, ¿qué op... Una de las cosas que más me gustaría destacar es el asiento, comodísimo y con altavoces a la altura de los oídos, para aislarnos del ruido que siempre hay en los recreativos. Y como no, el volante, que responde perfectamente al movimiento del kart. Este es el botón azul que utilizaremos para lanzar el objeto que tengamos en ese momento. En cuanto a los pedales, acelerar y frenar, aunque habrá que pisar ambos para realizar correctamente los derrapes. Y una vez analizada la parte física, vamos a jugar, que para eso hemos venido. Seleccionamos personaje y vemos clásicos de la serie Mario Kart y Pac-Man y Taiko por parte de Namco. En cuanto a vehículos, vemos que están todos prácticamente bloqueados y voy a coger este, que es el que he conseguido desbloquear antes. Y en un principio, nada más que disponemos de dos cilindradas, tal 50 y 100, así que iremos a por la de 100. En cuanto a los circuitos, vemos que nada más que cinco a elegir, aunque dentro de ellos se dividen en varias pistas. Así que bueno, elegimos la de Koopa, que parece que es la más complicada. Y estos son los ítems que nos dan por defecto. Ya empieza la carrera, vamos a prepararnos y a pasárnoslo bien. Bueno, como podéis ver, este Mario Kart es una auténtica delicia visualmente. Vamos a intentar hacer el truco del semáforo para salir disparados. Vamos a ir ganando posiciones. Bueno, ya me he quitado a Pac-Man en el medio. Aquí hay que tener en cuenta que el tema del derrape es muy importante. Una vez que consigues el nivel 3 de derrape, aprietas el botón azul y sales disparado para adelante. que me ha ido demasiado para adelante. Bien, a Luigi también le he dado en el caparazón. Vamos a por la primera posición. Como podéis ver, acabo de dar a Luigi, pero se ha puesto seguida primero de nuevo. Como podéis ver, acabo de dar a Luigi, pero se ha puesto seguida primero de nuevo. Muy importante sacar el tema de ello. A ver si consigo dar a Luigi. Bien. Última vuelta. Como veis, esto se acaba rápido. Bueno, ya me he quitado a Luigi de encima, no sabéis lo que dura. Está ahí otra vez. Esto tiene pinta de que se va a solucionar en la última vuelta, pero es que... Estamos ahí, ahí. Vamos. Ya queda poco. Es importante conseguir las monedas para la siguiente partida, no para esta. Luego lo veremos. Ya nos estamos acercando a la meta. Y estoy ahí peleando con Luigi. Bien. Vamos. Ya queda poco. Me pongo primero. Vamos, vamos. Ya queda poco. Bueno. Llegué al primero. Perfecto. Carrerón. No. Vamos. Aquí como decía anteriormente las monedas vienen para la siguiente partida Hemos cogido 24 así que nos van a dar un nuevo item Y eso es todo, ya sabes, si quieres seguir jugando tienes que pasar por caja, moneda y juegas, si no ahí se acaba la partida ¿Qué os parece? ¿Os ha hecho corto? Me gustaría conocer vuestra opinión ahí abajo en los comentarios Así que por mi parte me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima Gracias